Él es el reflejo de los oprimidos y los olvidados. Con su mirada compasiva, el Cristo roto de aguas calientes observa desde las alturas el vaivén del agua en armonía y al mundo sumergido en el desconcierto. Este efigie, que junto con su base tiene una altura total de 28 metros, fue erguido en el 2006 en la presa Plutarco Elías Calles como homenaje a los habitantes del pueblo mágico de San José de Gracia. La particularidad de este Cristo es que se encuentra mutilado. La escultura carece del brazo y pierna derecha. Para llegar a él es necesario navegar en una lancha las aguas pasivas de la presa. Su construcción duró solo dos meses. El tallador Miguel Romo Santini y su equipo de más de 300 trabajadores se inspiraron en las personas que tenía a su alrededor para dar forma a cada parte del cuerpo del Cristo. Desde lo alto de su pedestal, el Cristo mutilado contempla las penas y alegrías de las pequeñas olas de la presa y de los corazones de quienes acuden a él. Con información e imágenes de Ashley Espinoza, Notimex.